DJ Vampiro, Iztapalapa, México. Muchas veces me dijiste que te ibas a ir, pero estaba tan seguro que no te creí. Sé que no he cumplido, que me equivoqué, y cómo me permití que yo te fallé. Ahora me doy cuenta de que te hice sufrir, pero no encuentro la forma que regreses a mí. Regresa mi amor, dime que lo nuestro no termina aquí. Merezco el castigo, pero ya para ti. Regresa mi amor, hasta mi propio cuerpo se ha revelado. Él es todo tuyo, no funciona sin ti. Nunca quisiste irte, me dejé llevar, por tontos placeres y te descuidé. Muchas veces me dijiste que te ibas a ir, pero estaba tan seguro que no te quería ir. Regresa mi amor, dime que lo nuestro no termina aquí. Merezco el castigo, pero ya para ti. Regresa mi amor, conme condiciones, será tu manera. Pero no me pondré, pero no me pondré, a vivir sin ti. Regresa mi amor, regresa mi amor, dice es cierto, que no queda ni un recuerdo, que ya todo terminó. Regresa mi amor, regresa mi amor. Sabes que me faltan tus caricias, que es el motivo de mi vivir. Regresa mi amor, regresa mi amor. Ese llanto, que tiene mi corazón, pido compasión, anda regresa. Regresa mi amor, regresa mi amor. Por instinto, olvidando sentimientos, mi gran error. Regresa mi amor, regresa mi amor, regresa mi amor. La música del inframundo de la salsa. La música del inframundo de la salsa. Regresa mi amor, regresa mi amor. Regresa mi amor, regresa mi amor. Regresa mi amor, regresa mi amor. Por mi bien, vuelve ya. Pues no soy ni la sombra del hombre aquel. Regresa mi amor, regresa mi amor. Con tu ausencia comprendí cuánto he perdido. No soporto este dolor. Regresa mi amor, regresa mi amor. Pero yo, en plenumbre y soledad. Si tú no estás, haz mi fin. Guau! Vampiro! Vampiro! Vampiro!